Y un saludo por allá por Ensenada a la familia Estrada de parte de Calimán ¡Órale compa Israel! ¡Ale, vos! Ya puedes quemar mis cartas, puedes borrar mis recuerdos Puedes romper mis retratos y todas las cosas que tengas de mí Yo ya me voy de estas tierras y no volverás a verme Pues tú lo quisiste así Adiós, mujer vanidosa, no creas que voy a rogarte Porque también sé perder Porque mi orgullo es más grande que el mundo Y ni tú ni nadie lo puede vencer Solo siento dejar a mis padres por la traición de una falsa mujer ¡Sírvame otra botella, don Ángel, ya! Ya me amargaste la vida Ya me destrozaste el alma Ya partiste en mil pedazos a mi pobre corazón Dios te dará tu castigo Dios te dará tu castigo Y te voy a ver sufriendo Como estoy sufriendo yo Adiós, mujer vanidosa No creas que voy a rogarte Porque también sé perder Porque mi orgullo es más grande que el mundo Y ni tú ni nadie lo puede vencer Solo siento dejar a mis padres Por la traición de una falsa mujer ¡Suscríbete al canal!